Muy buenas tardes amigos, estamos nuevamente con todos ustedes. Hoy quiero empezar el segmento hablándoles un poquito acerca de la responsabilidad que tiene el gobierno, no de darnos dinero, sino de darnos los instrumentos, las herramientas para poder trabajar. Tanto es así que ya tenemos uno muy grande como es el satélite Tupac Katari. Disculpen que siga insistiendo en este tema, pero es muy importante porque va a generar mucho trabajo, especialmente en la carrera de comunicación social, porque así los jóvenes, tanto mujeres como hombres, van a poder desglosar, interpretar los pronósticos del tiempo que prevén algunas tormentas, lluvias, sequías, si se quiere huracanes y puede esto de alguna manera ayudar a que la gente pueda prevenir y tomar acción para protegerse. Vamos a ver este pequeño ejemplo que es del país de México, donde una muchacha está haciendo el desglosamiento. Este tipo de trabajo se realiza interpretando los colores para saber qué tipo de eventos se está realizando en la atmósfera. Luego vamos a pasar a mostrarles cómo el satélite puede vigilar desde afuera todos los movimientos de la Tierra. Ahí tienen las imágenes. Un efecto de lluvias ligeras a puntualmente moderadas con algunas puntualmente fuertes debido a un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del territorio nacional y esto va a mantener un periodo de lluvias importantes en gran parte del país. Vamos con las temperaturas donde esperamos las siguientes condiciones para el Pacífico Norte. Las condiciones serán las siguientes. Tijuana 18 como mínima, 27 como máxima condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día. Culiacán, Sinaloa, 26 grados Celsius como mínima, 38 grados Celsius como máxima condiciones de cielo nublado y alguna lluvia con actividad eléctrica hacia la tarde noche de este día. Pacífico Centro, las siguientes. Los seguidoresilenCADinsyl Ethernet. En un cuadro que se dan eleger en todas las paredes no se floral crea con el ángel fútbol de la invisible. Quintero venida almenimmer a una andra paredes no se forums OKplea 14 años como máxima風格. Bastardadatable del Carmen boothalten en�岩е 29 o presupuesto norte hasta pruebas de 1 ao de cualquier ancak. Gracias por ver el video 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 y vamos a echar ahora que lo tenemos más o menos a la misma temperatura pues la salsa con el agua en el aceite y batimos al mínimo la batidora al mínimo de revoluciones echamos la salsa con cuidado porque no hay peligro y batimos lentamente y batimos lentamente y empezamos otra vez con el proceso de la batidora bueno pues vamos ahora con la mezcla a repartir la mitad en otro recipiente de plástico hemos utilizado botellas de 5 litros porque vamos a sacar jabones de dos clases de dos variedades diferentes bueno pues vamos a echar bueno pues vamos a echar en uno de ellos es una pastillita de alga espirulina que le da el color verde movemos un poquito bueno en otro recipiente vamos a poner una cucharada colmada de cúrcuma y echamos una cucharada sopera de alcarabea bueno y para dar un toque espiritual vamos a utilizar aceite esencial de sándalo viene con gotitas así que vamos a echar también una gotita bueno pues pasada varias horas o si lo preferís al día siguiente pues procederíamos a después pues aquí tendríamos los jabones que bueno pues lo que tenéis que hacer para terminarnos mejor pues pasar una lejita por la base tenemos nuestros jabones ya preparaditos como veis pues hemos adornado a continuación quiero mostrarles imágenes acerca de un ambientador casero tenemos que saber que este tipo de trabajo se va mejorando y eso es muy bueno incentivar a los jóvenes para que así se pueda hacer dentro de nuestro país cierto tipo de instrumentos de trabajo como es para limpiar casas vamos a ver estas imágenes tengamos lo mínimo posible porque siempre van a estar ahí ¿verdad? y nada pues os invito a que lo veáis que es una recetita muy sencillita bueno pues aquí hemos puesto medio litro de agua yo la cojo pues destilada porque así pues tiene menos impureza pues tres limones yo dos de ellos pues ya los tenía gastados prácticamente y uno pues lo he cogido nuevo para también absorber pues tener más jugo de limón ¿no? para que tenga más propiedades bien he cogido dos ramitas que las tengo plantadas en una maceta en mi patio de romero que bueno que ya sabéis pues que desinfecta el agua aunque esta ya también la destilada está muy bien pero si no pues más aún pues no la purifica toda agua contaminada ya sabéis que es desinfectante vamos a poner también una cucharada pequeña de clavos ahí bueno pues el clavo antiviral es bactericida antiséptico es insecticida por lo tanto tenemos aquí una mezcla buenísima para para nuestro purificador nuestro limpiador ecológico lo vamos a dejar hervir todo pues unos 8 o 10 minutos y bueno que se me olvidaba también una cosa importante es nuestro nuestra chicolacida semillas de lino que vamos a poner una cucharada sopera bien grande pues para para que no quede tan líquido nuestro limpiador ecológico es un poquito de pues de gelatina bueno pues ahora que está frío vamos a echar en un colador todos los ingredientes vamos a ayudar vamos a ayudar la cucharita y bueno como está casi frío pues voy a ir escurriendo los limones para que tengamos más jugo no se quede nada en el colador también pues me ayudo finalmente de la cucharita agrego también por último una cucharada sopera de bicarbonato pues bueno pues como si fuera poco ¿no? vamos a mover el desinfectante que lleva pues bueno pues más agua bueno el aceite esencial de lavanda son 15 gotitas los que vamos a ponerle para que huene muy bien muy bien y bien pues la verdad es que a ver mmm huele maravillosamente con el aceite esencial de lavanda que también pues purifica para purificar el aire lo podéis dejar sin esencia estupendamente pues porque con el clavo el limón el romero ya huele fantásticamente pero bueno para que así dure más le agregamos el aceite esencial de lavanda me encanta también como huele ya eso es gusto personal y por último pues vamos a coger un pul... bueno cerramos bien ambientándole con el clavo son bactericidas pues son antivirales antibacterias bueno bactericidas ya no bueno amigos eso ha sido todo por hoy estaremos la próxima semana a 10 mediante permiso un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.